¡Venga, vamos! Yo tengo que bajar despacio, que llevo el móvil. Luego, este botón aquí, se le tira. Lo que te hace es que los pincones se los tiran. Aquí es un tazo más... ¿Más suelto? Sí. Deja, que se me empañan las gajas. ¿Qué pasa? 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 ¿Dónde estáis? Ah, ya os veo Ahí va Me cago en 10, si no le he grabado ¿Qué te has hecho? Ya empezamos ¿Qué te has roto? No me jodas Se ha quedado parado Y la inercia Y no lo he grabado Me cago en la leche ¿Esta piedra? ¿Ha parado este? ¿He parado? ¿Pero te has ido para arriba? ¿Qué te has ido para arriba? Este con la rueda No frenes de atrás más Frenes más de adelante, tío De adelante, dice Venga, vamos ¿Que has frenado? Apaga cada rueda, tío, este De atrás, de de arriba Va con la rueda bloqueada Es que si la bloqueas no agarra Sí, pero claro Voy follando para abajo No, frenas con el delantero Sí, pues me voy de boca No, hombre, porque estás el cuerpo para atrás Yo la otra vez subí por ahí Subí por la carretera y ya está Todavía no lo he visto ¿No lo has grabado? No, nada Se ha quedado así de lado Y la inercia La ha hecho Y se ha quedado parado Y le ha dado la vuelta con la bicicleta ¿Pero yo este me he parado o no? No, él podría haber bajado Si tú te has ido por un lado Si es que es un cuantista Venga ¿Por qué te has parado? Para, para Digo, pasa Que yo voy Vamos Pasar Que yo voy grabando ¿Va? Que voy grabando ¿Que tú vas más rápido? No, si ves despacio Es que quiero grabar Claro Si me quieres grabar Me estoy bloqueando la rueda Cuidado que te la lía Tengo un poco de cortado ¿Este he cortado? Ahora era por este, ¿no? Por aquí fui yo con Jota David ¿Cuál? Por este lado Fui yo No, por ahí ¿Se ve algo? Yo creo que fui por ahí detrás Juraría Hostia, vaya zarza El Juanma te la lía Fija Si es que ha frenado Yo creo que fui por aquí Con este Tengo el árbol Tengo el árbol Ya la he agarrado Ya la he agarrado Ya la he agarrado La he agarrado La carretera Gracias.